Hola amigos, aquí nosotros nuevamente con mucho gusto de seguir con nuestras lecciones de cielo del volumen 12 con el doctor Salvador Tomasini. Muy bien Elvi, gracias a ustedes. También muy bien. Y Ale. Y con Alejandro Carrega. Hola. ¿Cómo estás Alex? Muy bien, ustedes. Bien, bien. Y su servidora Elvi Carreón. Pues seguimos doctor, cuando empezamos con la 1244 de abril 25 de 1918, Jesús juega con Luisa. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, vida mía, qué mala soy. Pero si bien soy mala, sé que tú me quieres mucho. Y mi amado Jesús me ha dicho, conquistadora mía, ciertamente que eres cautivadora. Has conquistado mi voluntad. Sí. Necesitamos aclarar esto porque así en español no tiene mucho sentido. En italiano la palabra mala, cativa, y la palabra cautivadora, o sea, son similares, ¿no? Es cativela. Entonces Jesús juega con la palabra cativa. Luisa está diciendo, qué mala soy. Y Jesús le dice, sí, me has cautivado. Entonces es un juego que, repito, en español prácticamente no tiene sentido. Pero bueno, se lee nada más para ver. Y le voy a pedir a Elvi que vaya leyendo la palabra en italiano, que está entre paréntesis, para ver cómo es que se va alternando esta misma palabra, ¿no? Claro que sí. Entonces, si quieres empezar. Desde el principio, lo de Luisa. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, vida mía, qué mala, cativa, soy. Pero si bien soy mala, cativa, sé que tú me quieres mucho. Y mi amado Jesús me ha dicho. Si nos fijamos, fue dos veces cativa en el sentido de mala. Conquistadora. Cativela. Cativela mía. Cativela mía. Ciertamente que eres cautivadora. Cativa. Has conquistado. Cativato. Mi voluntad. Si conquistabas. Cativavi. Mi amor, mi potencia, mi sabiduría, etc. Conquistabas. Cativavi. Parte de mí. Es verbo. O sea, lo está conjugando. Ajá. Sí. Y Luisa lo usa como un adjetivo calificativo. Ya. Entonces, por eso es el juego de esta. Dicen, pero con conquistar. Cativaré. Mi voluntad has conquistado. Cativato. Toda la sustancia de mi ser, que corona todas mis cualidades. Por eso me has tomado a todo mí mismo. He aquí el por qué te hablo frecuentemente, no sólo de mi voluntad, sino del vivir en mi querer. Cativato. Porque habiéndolo conquistado. Cativato. Quiero que conozcas de él sus cualidades y el modo de cómo vivir en mi querer, para poder hacer junto conmigo vida común e inseparable, y revelarte los secretos de mi querer. ¿Podrías ser más conquistadora? Cativa. Aquí es nada más interesante ver cómo Jesús le va diciendo, has cautivado todo mi ser. Me has cautivado, me has tomado a mí, me has conquistado a mí totalmente. Creo que eso es como la sustancia de esta lectura, aparte del juego. Debe ser algo hermosísimo que Jesús te diga, me has cautivado, ¿no? Debe ser algo así como que increíble. Pues ojalá que algún día nos los pueda decir. Sí, verdad. Esto es algo que no tenemos muy en claro, porque desgraciadamente ese, no sé cómo decirlo, respeto que hemos tenido siempre hacia Jesús, nos hace verlo como un ser totalmente, al que se le debe guardar un respeto total. Y en el trato que Jesús lleva con Luisa, se ve que es un trato tan afable, tan íntimo, tan, no sé, amigable, tanta confianza, en que en realidad Jesús es lo que quiere. Yo no creo que Dios, ese es mi pensamiento, yo no creo que a Dios le agraden las posturas así de toda reverencia y de toda dignidad y alejamiento. Casi, 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 alá. Sí, porque uno mismo es el que lo aleja. Así es. Lo estamos poniendo lejos, lejos, pero en vida. No en distancia, sino en vida. Y yo tengo la firme convicción, después de haber leído lo de Luisa, que lo que quiere es esa intimidad. Una intimidad no irrespetuosa, sino siempre con el respeto que se merece, pero intimidad. Es increíble todo lo que vamos adquiriendo de conocimiento de Él, que no es el ser que pensamos que es, sino es el ser amante, amante, que quiere llegar con su amada, que es nuestra alma, pero a recibir ese trato de amor total, absoluto, en donde no hay, ¿cómo diríamos?, artificios, sino hay entrega. Sí, o sea, es el rey, pero con su hijo, no con el súbdito, sino con el hijo, con el hijo muy amado, con el hijo más pequeño, que ese es con el que tiene más trato. Y el hijo más pequeño, pues puede jugar con el papá tranquilamente. Ya lo hemos dicho muchas veces y con toda la confianza. Así es. Dice, y yo, mi Jesús, ¿te burlas de mí? Yo quiero decirte que de verdad soy mala, cativa, y que me ayudes para poder volverme buena. Y Jesús. Sí, sí. Y ha desaparecido. Es una hermosa lección. Así es. Como todas las de él. Bueno, continuamos con la siguiente, que es la 12.45 de mayo 7 de 1918. La divina voluntad tritura lo humano. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús me ha dicho. Hija mía, si no me ves como de costumbre por algunos días, no te aflijas. Los males aumentarán, y cielo y tierra se unirán para golpear al hombre. Y no quiero afligirte con hacerte ver tantos males. Y yo. Ah, mi Jesús, la pena más grande para mí es tu privación. Es muerte sin morir, pena indescriptible y sin término. Jesús, Jesús, ¿qué dices? Yo sin ti, sin vida. Espera, Jesús, no me lo digas más. Y Jesús ha agregado. Hija mía, no te alarmes. No te he dicho que no deba venir del todo, sino que no será frecuentemente. Y para no preocuparte, te lo he dicho primero. Mi voluntad suplirá todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado. Y yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer, y lo pongo junto conmigo a ser vida común. Y lo humano como bagazo queda separado y queda fuera. Por eso, deja que la máquina de mi voluntad te triture bien, bien, para hacer que nada de humano quede en ti. Yo creo que esta es una lección que nos está diciendo lo mismo que en la que le ha pedido a Luisa desde el libro uno, pero de otra manera. O sea, quiere que no tengamos nada de lo nuestro. Y eso cuando decimos de lo nuestro, pensamos que es como un obligarnos a renunciar a lo que nos pertenece por naturaleza. Y es totalmente el contrario. Él lo que quiere es que renunciemos a lo que no nos pertenece como naturaleza. Porque en realidad nosotros fuimos creados, pero fuimos creados en el modelo de Jesús. En algún programa decíamos, en otra estación, que nuestra vida, en el periodo de vida que tenemos en este mundo, es como una línea de ensamble. Como si fuéramos, no sé, algún aparato que lo van ensamblando y es a través de esa línea que se va completando el armado de aquel aparato. Y la parte fundamental de nosotros es la parte final, es como la computadora en un coche, en fin, que es la parte divina, la divina voluntad y la vida divina en la criatura. Y esa es la parte final de este ensamble. Pero esa parte final tiene que ser puesta en total y absoluta libertad. No puede ser nada más metida a fuerza, sino en libertad. Por eso es que cuesta tanto trabajo. Y esa línea de ensamble no puede terminar si el alma no se decide a tenerlo como tal. ¿Sí? También en ese mismo programa hablábamos de esto. Nos cuesta tanto trabajo llegar a ese punto porque tenemos un terrible problema. La psicología nos habla de varios niveles de conciencia. O sea, el consciente, el inconsciente, el subconsciente, en fin. Yo nada más quiero usar dos palabras para ejemplificar lo que está pasando. Nosotros tenemos un consciente que es nuestra vida común. La familia, la sociedad, el trabajo, los gustos, las aficiones, todo esto. Y tenemos en el subconsciente, o sea, abajo, tenemos a Dios. Somos muy católicos, somos muy fervientes, somos todo cuando sacamos esto a la luz. Pero siempre lo tengo como escondido porque se opone a mi vida normal. Si yo pusiera a este Dios, lo pusiera al mismo nivel de mi consciente, entraríamos en un terrible conflicto. Porque lo que estoy haciendo es malo. Y entonces empezaría ese dilema, ¿no? Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer para que ese ensamble sea real? Bueno, pues sacar este subconsciente, ponerlo al nivel del consciente y comparar. Yo no digo quitarlo así, sino comparar. ¿Qué me ofrece esto? ¿Qué me da esto? ¿Y qué me está dando esto? Y yo creo que en ese momento no habría nadie que pudiera decir, prefiero esto. Si no, casi todo mundo preferiría a Dios. Entonces, vamos a sacar a Dios del clóset. Sí, yo es lo que iba a decir, que vamos en una línea de ensamble, nos vamos armando, pero con el instructivo que nos da el mundo. Entonces, todas las piezas acomodadas hacen un producto diferente, que no debe ser. O sea, debemos desarmar ese producto que ensamblamos junto con el mundo e ir a rearmarlo de acuerdo al plano original. O sea, tú no quieres ser coche, pero saliste camioneta. Sí. Y yo era un avión. Ah, bueno. Así es. Doctor, ¿y en ese ensamble pueden ayudar a ir haciendo los actos? Porque creo que cada acto que hace la criatura lo va despojando de lo humano. Así es. Entonces, es como ir poniendo las piezas cada acto, cada cosa que se convierte en vida. Pero para eso necesitas, en este ejemplo que puse, sacar a Dios e ir poniendo partes de esto que estaba escondido, irlo poniendo en mi vida consciente. Pero para ponerlo en mi vida consciente, debo ir quitando cosas que me están ocupando mi consciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por eso es que nos cuesta tantísimo trabajo. Porque a Dios lo tenemos escondido. Lo tenemos ahí porque Dios me hace daño. Parece increíble lo que estoy diciendo, pero Dios me hace daño. Porque se opone a lo que yo soy, se opone a lo que yo quiero ser y entro en conflicto. Por eso es que a Dios lo pongo aquí. Por eso es que a Dios voy los domingos a misa, cumplo mis obligaciones, pero no le doy entrada a mi vida. Sino le digo, ya cumplí y ahora regrésate. ¿Sí? Es que al ensamblarse esa pieza, de acuerdo al mundo, el compartimiento de Dios va abajo. Y al desarmarlo, se pone ya ese compartimiento arriba donde debe estar. Así es. En fin. Así es. Entonces, bueno, es parte de esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, comenzamos con la siguiente, doctor, que es la 1246 de mayo 20 de 1918. La voluntad de Dios concentra todo. Continuando mi habitual estado, estaba diciendo a mi dulce Jesús, ¿cómo quisiera tener tus deseos, tu amor, tus afectos, tu corazón, etcétera, para poder desear, amar, etcétera, como tú? Y mi siempre amable Jesús me ha dicho, Hija mía, yo no tengo deseos, afectos, sino que el todo está concentrado en mi voluntad. Mi voluntad es todo en mí. Desea quien no puede, pero yo todo puedo. Quisiera amar quien no tiene amor, pero en mi voluntad está la plenitud, la fuente del verdadero amor. Y siendo infinito, en un acto simple de mi voluntad, poseo todos los bienes que, desbordándose de mi ser, descienden para bien de todos. Si yo tuviera deseos, sería infeliz. Me faltaría alguna cosa. Pero yo todo poseo. Por eso soy feliz y hago felices a todos. Infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. La criatura, porque es finita, no posee todo, ni puede abrazar todo. He aquí porque contiene deseos, ansias, afectos, etcétera. Que como tantos escalones, puede servirse de ellos para subir al Creador y tomar en ella las cualidades divinas y llenarse tanto, hasta desbordarse para bien de los demás. Si después el alma se concentra toda ella en mi voluntad, perdiéndose toda en mi querer, entonces no copiará mis cualidades, sino que de un solo sorbo me absorberá en sí y no tendrá más en ella deseos y afectos propios, sino solo la vida de mi querer, que dominándola toda, le hará desaparecer todo y le hará reaparecer en todo mi voluntad. Bueno, es una de tantas cualidades que puede el hombre adquirir cuando vive en este ambiente. Dios no puede desear, porque el deseo es algo de algo que no se tiene y que se tiene que trabajar, que se tiene que hacer algo para poderlo conseguir. En Dios no hay eso. Dios es un acto único. Si Dios, en el momento que Dios desea algo, en ese momento ya está hecho. No hay ese lapso de tiempo. Entonces, en el momento que el alma llega a vivir en este ambiente, quitándose todo lo humano, en ese momento es cuando el deseo del ser humano se convierte en acto y se convierte en una realidad, porque ya no deseamos con nuestra voluntad, sino deseamos con la voluntad divina. Y el deseo de la voluntad divina es acto. No es ese deseo como lo entendemos, sino es el acto. Así que en el momento que estamos deseando, se está teniendo lo que se desea. ¿Y qué podemos desear estando en la divina voluntad? O sea, yo pregunto, ¿qué podríamos desear? Pues el don de la divina voluntad es llegar a vivir en el divino querer. Es lo que queremos, bueno, por supuesto, antes queremos lo que quiere Dios. Pero se supone que ya lo tenemos, porque lo estamos pidiendo desde la divina voluntad, ¿no? Ya no se desea, se disfruta. Se disfruta y se desea para los demás, para los demás. Por lo tanto, es una acción hacia el mundo en que tenemos la plena seguridad de que lo que estamos deseando se está llevando a cabo. Y estamos deseando el reino de la divina voluntad para toda la humanidad. Y Dios lo está poniendo en práctica porque es lo que Él quiere. El único obstáculo es la libertad humana. Pero de ahí en fuera ya está hecho. Me parece increíble que en ese momento el ser humano pierde esa, ¿cómo diríamos?, imperfección de no tener y ya no desea nada porque lo tiene todo al tener a Dios. Que es lo que deseamos todos, ¿no? Ya a Él y ya no desear nada más, ¿no? Así es. Sí, dice que por eso tenemos ansias, afecto. ¿Por qué dice afecto? Bueno, de apegarse a algo, ¿verdad? De apegarse, de querer algo. Bueno, de apegarse porque, por ejemplo, en este mundo estamos acostumbrados a ahorrar dinero, por ejemplo, por si falta después. Y se supone que en la vida divina no hay que ahorrar nada porque todo está, ¿no? Es la FORE perfecta. O sea, no tenemos absolutamente nada. Claro, para llegar a este punto, Ale, porque es maravilloso lo que dices. Entonces, cuando el ser humano llega a ese estado en donde ya nada importa, donde no hay que prever nada, sino todo se lo dejamos a Él porque Él así lo quiere, porque Él se siente feliz cuando su criatura confía en Él. Pero el enemigo es tan astuto que nos ha ido poniendo ideas, 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 y ahora decimos a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, son pequeñas frases que nos muestran que todo el esfuerzo y toda la realización de lo que queremos lo basamos en lo que nosotros podemos hacer, eso sí, confiando en Dios. Perdón, pero eso es total y absoluta falsedad. Sí, hay frases como, ayúdate que yo te ayudaré, que todo mundo piensa que viene la Biblia. Y no está en ningún lado. O sea, así es. Así que eso que dijiste es perfecto. En el momento en que ya no tengamos estas premuras, estos deseos, ansiedades, de decir necesito ahorrar, necesito tener, es que no tengo esto, yo podría llegar a ser feliz si tuviera esto, es totalmente humano. Y ahí estamos desconfiando de Dios, que eso es lo peor. Simplemente ya no preocuparse del futuro. Así es, lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiere, Dios no es un tirano. Dios nos va a proveer lo que la providencia nos promete. Casa, vestido, sustento. Nunca nos faltará eso si confiamos en la providencia. Pero la providencia no quiere decir opulencia. Esa es otra cosa. Porque no hay confusión ahí. Así es. Pensamos que si nos entregamos a Dios y hacemos las cosas por Él, nos va a dar mucho. Tomando los ejemplos del pueblo judío, que en el tiempo que ellos, sí, efectivamente, la mano de Dios se veía en aquello que la criatura podía poseer, sí, pero no en la confianza plena de que nunca me va a faltar nada. La confianza plena. Fuerzo en alguna lectura, Él dice, del pasado, olvídate, ya no lo recuerdes. Así es. Del futuro, no te preocupes. No está en tu mano. No está en tus manos. Entonces, tú nada más el presente, haciendo tus actos en mi voluntad. Así es. Muy bien. Continuamos con la siguiente. Es la 1247 de mayo 23 de 1918. Los vuelos del alma en el querer divino. Esta mañana mi dulce Jesús no ha venido, y yo la he pasado entre suspiros, ansias y amarguras, pero toda sumergida en su voluntad. Llegada la noche, no podía más. Y lo llamaba y lo volví a llamar. Mis ojos no se podían cerrar. Me sentí inquieta. A cualquier costo quería Jesús. Mientras me encontraba en esto, ha venido y me ha dicho. Paloma mía, ¿quién te puede decir los vuelos que haces en mi querer? El espacio que recorres, las extensiones que vuelas. Ninguno, ninguno. Ni siquiera tú lo sabrías decir. Yo, solo yo lo puedo decir. Yo que mido las fibras. Yo que numero el vuelo de tus pensamientos, de tus latidos. Y mientras vuelas veo los corazones que tocas. Pero no te detengas. Vuela otros corazones y llama y vuelve a llamar y vuela de nuevo. Y sobre tus alas lleva mi te amo a otros corazones para hacerme amar. Y después, en un solo vuelo, ven a mi corazón para tomar descanso. Para después reiniciar vuelos más rápidos. Yo me divierto con mi paloma y llamo a los ángeles, a mi mamita, a divertirse conmigo. Pero mira, no te lo digo todo. El resto te lo diré en el cielo. Oh, cuántas cosas sorprendentes te diré. Después me ha puesto la mano en la frente y agregado. Te dejo la sombra de mi voluntad, el aliento de mi querer, duerme. Y me he dormido. Cómo se expresa de bonito con ella, ¿no? Paloma mía. Paloma mía. O hijita mía. El cariño que tiene. Así es. Para su criatura. Y esta lección que nos da de cuál es la vida en la divina voluntad, ¿no? Son esos giros continuos que en realidad no tenemos la menor idea de hasta dónde puede llegar esta actividad. Y hasta dónde podemos llevar el amor, el amor a Dios. Y ponerlo en todas las criaturas pasadas, presentes, futuras. Pero Él sí lo sabe. Él lo recibe completo. Entonces, después de haber hecho este giro, pasearnos por la inmensidad de la divina voluntad, regresar a Él, ese punto de descanso, de reposo, para volver a cargarnos, vamos a decirlo de esta manera, y volver a salir para volver a extender todo lo que Él es y recoger todo lo que toda la humanidad debería de haberle dado para volvérselo a llevar. Es una forma en que nos está hablando de cuál es la actividad de la criatura en la divina voluntad y que nos empieza a introducir en esa palabra de girar, girar. Aquí lo pone como vuelos, pero es ese empezar a llevar a todo lo que Dios da a las criaturas y recoger todo lo de las criaturas, rehacerlo y regresárselo a Dios. Pero así nos fijamos es continuo. En alguna lección le dice a Luisa, el acto más importante de tu día es fundirte en mi voluntad. O sea, ese momento en el que nos aislemos del mundo, en que no tengamos los afanes del mundo y nos podamos meter en la divina voluntad a esa convivencia con Él de tú a tú, sin interrupción de nada más, sin ruido exterior, sin ruido interior. Y ese es el regresar a Él para cargarnos de nuevo y volver a salir. Sí. Así que bueno, aquí está descrito lo que es la vida en la divina voluntad. Así que bueno, pues... Y aquí muy raro le dice, y mientras vuelas veo los corazones que tocas. No tenemos, como usted dice, no tenemos ni idea de lo que es un acto divino. Así es. Todo lo que encierra, todo lo que cubre, a dónde llega. No, no hay forma. Y eso se lo dice Jesús en alguna ocasión muy bonito, porque le dice, si le preguntaras al sol cuántas semillas has fecundado, cuántas cosas has dado, el sol te diría, no lo sé, mi trabajo es dar luz y calor. ¿Qué efectos tenga? Eso lo ignoro. Aquí es lo mismo. El alma en la divina voluntad, o sea, hace estos giros, estos vuelos, y hasta dónde llega, no lo sé. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy llevando todo lo tuyo a toda la creación y a toda la familia humana. ¿Cuántos son? No sé. ¿Dónde están? Menos todavía. O sea, pero yo hago lo que tengo que hacer. Llevo tu luz y tu calor a todos. Algún día, ya en el cielo, como le dice, ahí sabremos hasta dónde llegaba lo que hacíamos en la tierra. A lo mejor llegamos y decían, no, te equivocaste, así no era el giro. Esperemos que no le hagan caso a Alejandro. No, sigamos girando todo el tiempo, definitivamente. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos oímos en el próximo programa del Libro de Cielo. Claro que sí, como siempre, bueno, a seguir leyendo el Libro de Cielo y seguir pidiendo que este reino se extienda. Así es. Muchas gracias, amigos. Gracias, doctor. No, gracias. Bueno, Ale, hasta la próxima. Elvi, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.